RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a tomar contacto inmediato y le agradecemos la gentileza que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, al doctor Manuel Vázquez Flores, comentarista político, columnista del diario El Clarín en Cajamarca, en su momento ha sido viceministro de Trabajo y Promoción del Empleo. Que gusta saludarlo, doctor Vázquez, muy amable como siempre. Buen día. Don José, buenos días. Gracias por la comunicación. ¿Cómo analizamos el momento actual? La muerte del cabecilla terrorista Abimael Guzmán. Y también esto se configura en un espacio político bastante delicado en el país. ¿Cómo está analizando usted el actual momento, por favor? Bueno, hay una coyuntura política que ha generado cierta turbulencia. Es innegable desde que asumió el poder el presidente Castillo. Hay un ruido político que aún no se deja de silenciar. Y creo que uno de los responsables de todo esto es quizás esta andanada de decisiones y de nuevamente contradicciones, ¿no? En las que cae no solamente el presidente, sino alguno de sus miembros del equipo ministerial o incluso alguno de los hombres vinculados al Partido Perú Libre, ¿no? Pero obvio que esta es una turbulencia política que se veía venir y que esperemos pues de que en los próximos días, en las próximas semanas, este, podamos tener mayor estabilidad, mayor tranquilidad. Porque hay problemas un poco delicados, ¿no? El alza de la canasta de primera necesidad, el balón de gas, la gasolina, el alza del precio del dólar, generan sinceramente una preocupación y una afectación sobre todo a los sectores sociales más necesitados, ¿no? Entonces, vamos en un momento delicado, complicado, políticamente casi inestable, pero confiemos en que esto pueda superarse prontamente, ¿no? Ahora, esa falta de definición, esa falta de claridad que el gobierno está mostrando en estos 45, cerca de 50 días de gestión gubernamental, ¿no? De una u otra manera, se puede observar con los últimos acontecimientos tras la muerte de Cabecilla, Aymael Guzmán, ¿no? Hay claros oscuros en el gobierno, ¿no? No hay una definición, escuchamos al presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Hablar de terrorismo venga de donde venga, ¿no? El presidente de la República, quien se encuentra en estos momentos en Cajamarca, tampoco tiene una posición tácita, ¿no? Esto, ¿cuánto daño le hace al gobierno, no? Considerando que en los últimos días se ha conocido alguna afinidad, ¿no? Incluso de algunos ministros con organismos generados de Sendero Luminoso, un caso muy particular de Movadesco, como el caso Iber Maraví, ¿no? Yo creo que la falta de claridad, ¿no? De cualquier autoridad, de cualquier persona, sin lugar a dudas, complica mucho, ¿no? La credibilidad y la confianza que debe tener la población, ¿no? Es evidente de que frente a tanta denuncia periodística, lo más importante sería aclarar las cosas, ¿no? Decir rotundamente que hay hechos que pueden imputarse a cualquier autoridad, pero que evidentemente son simples hechos, son simples denuncias, pero nos daría la tranquilidad necesaria saber de que, más allá de una especulación, de un atestado policial o de algún testimonio, la falta de un proceso o de una sentencia, evidentemente podría, pues, superar, ¿no? Esta situación de incertidumbre, pero hay que decirlo y hay que con firmeza en los hechos y con los actos demostrar que evidentemente somos personas que queremos el bienestar de los peruanos y que le decimos no a cualquier acción terrorista o a cualquier ideología que realmente signifique, pues, un riesgo y un peligro para la estabilidad democrática y para la pacificación nacional, ¿no? Usted en su momento ha sido viceministro de Trabajo y Promoción del Empleo, ¿no? En el caso de Iber Maraví, ¿es una persona que debería permanecer en el ministerio o debería el gobierno, el presidente, tomar una decisión sobre este particular, alejarlo de dicha función? Mire, el sector trabajo es un sector muy complejo, ¿no? Es un sector que necesita mucha estabilidad. El empleo ha sido uno de los factores que más se ha afectado en esta pandemia, con millones de puestos de trabajo perdidos, el aumento de la informalidad laboral, la falta de acuerdo tripartito entre el Estado, el empresario y el trabajador. Entonces, más aún, en este momento, con esta crispación y estas denuncias contra el ministro Maraví, yo creo que más allá de decir si él seguiría o no en el gabinete, quien tendría que consolidar una respuesta al interior del propio gabinete ministerial para recibir la confianza del premier sería el propio ministro Maraví, ¿no? No olvide usted de que es el premier vellido quien ha informado que le ha pedido la renuncia al ministro Maraví, ¿no? Entonces, estamos igual, ¿no? En una situación complicada porque tenemos un premier que le pide la renuncia o le sugiere la renuncia a un ministro, un ministro que continúe en funciones. Entonces, esto es una señal de que al interior del gabinete no habría, ¿no? Bueno, acuerdos, ¿no? Habría cierta estabilidad y eso es lo que más necesitamos. Entonces, creo yo que es delicada la situación del ministro. Va a ir al Congreso a una interpelación. Esperamos que tenga respuestas claras, que pueda realmente satisfacer a la representación nacional y que pueda él demostrar, ¿no?, en los hechos de que las imputaciones que se realizan son meras denuncias y meros hechos que en nada lo vinculan a él con grupos terroristas, ¿no? Ahora, sin lugar a dudas que uno de los temas de agenda principal del gobierno es la reactivación económica, ¿no? Lo que hemos visto es que el gobierno en política económica no ha decidido más allá de lo que es el gasto público, ¿no? El gobierno mucho incide en el gasto público, lo cual para muchos analistas está bien en esta etapa que estamos viviendo, ¿no? Una crisis sanitaria, producto de la pandemia, una crisis política, etcétera, etcétera. Pero se requiere inversión privada para generar empleo, ¿no? Si es que eso no tenemos, difícilmente vamos a tener la capacidad de generar empleo, que es tanto lo que quiere la población, ¿no? El gobierno desde hoy empieza a distribuir, al entregar bonos de 350 soles, ya en Apay se conoce este bono, ¿no? Pero, ¿cómo mira usted si el gobierno insiste solamente en el gasto público y no mira la inversión privada que ha sido el motor de desarrollo en los últimos años, hacia dónde vamos? La inversión pública está bien. La inversión pública, yo siempre he sido promotor de que se fortalezca, se descentralice el gasto público. Pero a ello se debe agregar que la forma de generar recursos, empleo y reactivar el crecimiento económico de manera sostenible, es mediante la inversión privada. O sea, ¿de dónde sale la inversión pública? Se sale de los recursos que genera la inversión privada, ¿no? Entonces, ¿de dónde nosotros como Estado pensamos sacar el dinero para luego realizar inversión pública? Es de la inversión privada, ¿no? Las regalías, el canon, los impuestos, ¿no? La generación de empleo, la dinámica económica. Entonces, es evidente de que todos estamos de acuerdo y yo espero que el gobierno también esté de acuerdo. Yo confío en que el gobierno esté de acuerdo, ¿no? Sin inversión privada va a ser imposible sostener una reactivación económica y mucho menos va a ser imposible generar empleo, ¿no? Eso lo tengo clarísimo. Y el otro aspecto es la capacidad, la buena gestión en el gasto público, ¿no? Y no solamente eso atañe al Ejecutivo como tal, a los sectores, sino a los gobiernos subnacionales. Usted ha seguido muy de cerca justamente el desempeño de los gobiernos subnacionales, ¿no? Le brindamos recursos, pero la capacidad de gestión, la decisión, ¿no? Muchas veces no es eficiente, ¿no? ¿Cómo ponerle una mirada directa para gastar bien? Que se focalice bien, que llegue donde debe llegar. Yo creo que los controles están bien, los controles, pero nos falta profundizar probablemente en hacer un seguimiento permanente a los órganos de gobiernos subnacionales. Y bien es cierto, hay una autonomía que establece la propia ley orgánica de municipalidades o la propia ley de gobiernos regionales, pero no hay un seguimiento, ¿no? A los gobiernos para ver de qué manera ejecutan o por qué no ejecutan el gasto. O sea, no solamente está la función del gobierno en transferir recursos, sino en hacer un permanente seguimiento y ver en dónde se concentran las trabas para impedir que se ejecute el gasto. Nosotros tenemos al año más de 10 mil millones que son retornados, ¿no? Al tesoro público por falta de ejecución y por falta de capacidad de gasto. Otra cosa muy importante también es esta persecución permanente a funcionarios públicos que a veces tienen miedo firmar un contrato, tienen miedo firmar una resolución o tienen miedo suscribir algún acto administrativo porque tenemos a la fiscalía o tenemos al órgano de control interno que muchas veces interpretan muy mal la actividad de la función pública o por desconocimiento se lo arrincón al funcionario público que de esa manera no va a poder invertir o no va a poder gastar. Entonces tenemos una serie de problemas y las trabas burocráticas propias, ¿no? No olvide usted que del interior del país tienen que ir a Lima a mendigar un centavo, a mendigar un presupuesto, la corrupción galopante. Es decir, es toda una serie de problemas que tenemos y que impiden precisamente satisfacer las demandas ciudadanas y ejecutar eficientemente el gasto público, ¿no? Usted ha estado en la administración pública, conoce cómo se maneja el Estado, ¿no? El gobierno está haciendo bien las cosas cuando insisten que hay que nombrar, y lo ha dicho el presidente, a gente del pueblo. Pero mucha gente o muchos observadores, muchos analistas dicen hay que nombrar gente que tenga la capacidad de gestión, que tenga la capacidad de conocer cómo funciona el Estado, ¿no? Cuáles son los resortes del Estado, ¿no? A 45 días el gobierno debería replantear esto, ¿cree usted? Siempre se puede replantear cosas. Siempre es posible mejorar las cosas, ¿no? Todo esto tiene que pasar sobre una visión constructiva de saber hacia dónde vamos. Me parece que el gobierno tiene toda la potestad de elegir a sus autoridades o a sus operadores, ¿no? En los diferentes sectores del aparato público, a sus diferentes administradores, pero siempre es posible mejorar, evidentemente. En el país tenemos técnicos muy calificados, provincianos muy calificados, y creo que en los próximos días el gobierno va a darse cuenta, ¿no? De que administrar la cosa pública no es simplemente tener las ganas de hacerlo, sino saber hacerlo. Entonces, yo confío de que en los próximos meses o en las próximas semanas haya también la incorporación de técnicos calificados, independientes, y también, ¿no? De diferentes partidos políticos que, sin duda, están con toda la capacidad y las credenciales para poder contribuir en el desarrollo nacional, ¿no? Doctor Manuel Vázquez Flores, analista en temas políticos, columnista del diario El Clarín en Cajamarca, en su momento ha sido viceministra de Trabajo y Promoción del Empleo, como siempre, muy reconocido por esta comunicación con RCR. Que tenga buen día, muy amable. RCR, la red que comunica y une al Perú.